Muy buenos días gente, bienvenidos a un tutorial de DragWolf sobre Foundry New York. Hoy aprenderemos a instalar gizmos en New York. Si necesitan ir directamente a la explicación sobre cómo instalar gizmos, abajo en la línea de tiempo están los capítulos del vídeo para que puedan ir directamente. Ahora bien, si explicara solamente cómo instalar gizmos, la verdad que este tutorial sería muy corto, así que aparte de eso quiero dejarles un poquito más de conocimiento y explicarles qué es, cómo funciona y después cómo instalar un gizmo. Así que si quieres aprender todo esto, te invito a que te quedes, dejes tu like y sígueme en este tutorial. Pero los gizmos son una herramienta que nos da New York para automatizar ciertos procesos que hacemos en New York. El gizmo actúa literalmente como un contenedor de nodos. Cuando tenemos muchos nodos haciendo diferentes tipos de operaciones, ya sea color, multiplicación o tracking, podemos crear un gizmo que almacene dichos nodos. Y de esta forma nos permite usarlos en otra escena, proyecto o literal, publicarlo para ahorrarle tiempo a otros artistas. Ya que al momento en que carguemos este gizmo en nuestro New York, este se va a visualizar como un único nodo, el cual contendrá todas las instrucciones que le fueron dadas. Esto nos ayudará a no sobrecargar de nodo nuestra escena y nos permitirá ahorrarnos cierto tiempo en algunas tareas. Así que ya explicado esto, ya podemos empezar con cómo descargar gizmos. Primero iremos a la página de Nukepedia. Es una página en la cual podemos descargar plugins, gizmos, scripts, de una manera muy sencilla. El link estará en la descripción de este video, de hecho también pueden acceder desde el propio New York. Ya en Nukepedia vamos a crear nuestra cuenta. Colocamos nuestros datos y nos registramos. Ahora ya podemos descargar gizmos. Vamos al apartado de gizmos, buscamos alguno que nos guste o nos parezca útil y lo descargamos. Algunos son de pago pero en general la mayoría que los gizmos suelen ser gratis. Así como muestra voy a descargar este gizmo de Clay Factory. Este al parecer nos permite tener una librería de optical flares, el cual es muy útil porque de hecho en Nuke tienes que crear los flares tú mismo, literalmente de cero. Así que la verdad que este es un gizmo bastante útil. Así que vamos a descargar este gizmo. Después iremos a nuestro explorador de archivos y ahí adentro buscamos el archivo .gizmo. Ahora simplemente vamos a copiar este archivo y lo vamos a pegar en nuestra carpeta de Nuke. Y por si se preguntan dónde está la carpeta de Nuke, pues es una buena pregunta. Está un poco escondida. La carpeta de Nuke donde necesitamos pegar el gizmo se encuentra en nuestro disco local C. Ahí buscamos usuarios, entramos a nuestra carpeta de nuestro usuario y en medio de todo este montón de carpetas vamos a encontrar una que se llama Nuke. Y esta será la carpeta en la que vamos a colocar todos nuestros gizmos. Así que eso es lo que voy a hacer, voy a pegar el gizmo que he copiado. Y ya colocado nuestro gizmo en la carpeta de Nuke, lo que vamos a hacer es cerrar Nuke y volverlo a abrir. Después nos vamos a este icono de acá, esta cajita y nos dirigimos a la última opción que dice plugins y simplemente le vamos a dar en update. De esta forma le decimos a Nuke que tenemos nuevos gizmos que debe cargar. Ahora vamos a dirigirnos a la misma herramienta y notaremos como ahora nos aparece una lista en orden alfabético. Aquí simplemente vamos a buscar el gizmo que descargamos y le daremos click. Y como verán ya tenemos nuestro gizmo funcionando. Para colocar el gizmo de una manera más rápida simplemente pueden usar la clásica tecla de tabulación que siempre se ha utilizado en Nuke y colocar ahí el nombre del gizmo. Y eso sería más o menos todo. La mayoría de los gizmos no requieren nada más, sin embargo puede ocurrir que se encuentren con diferentes tipos de gizmos que requieran otros archivos aparte del gizmo en sí. Esto suele ocurrir cuando son gizmos más complejos y que tienen su propio menú. Los más comunes son los que aparte del gizmo requieren una modificación de los archivos init y menu de Nuke. Estos son archivos escritos en Python. Estos archivos posiblemente no estarán en su carpeta de Nuke por default. Así que estos archivos los deben crear ustedes mismos en la misma carpeta donde colocamos anteriormente los gizmos. Para crearlos hay dos formas. Simplemente pueden copiar y pegar los archivos del gizmo que descargaron de Nukepedia, simplemente los copian y los pegan en la carpeta de Nuke. Pero esto podría traerles ciertos errores en el futuro si instalan otros gizmos. Esto debió a que Nuke solo leerá un archivo init y un archivo menu. Por eso la mejor opción es crear dichos archivos nosotros mismos, o editarlos cuando coloquemos nuevos. Esto lo pueden realizar desde cualquier editor de código. Yo lo estoy haciendo desde Visual Studio Code, pero si lo desean pueden utilizar otros como Notepad++ o Atom. Aquí como notarán, simplemente abrí Visual Studio Code. Creé un nuevo archivo seleccionando Python como lenguaje y simplemente lo guardé con el nombre de init en nuestra carpeta de Nuke. Simplemente crearemos estos archivos cinity menu para que si en algún futuro algún gizmo necesita colocar algún código en estos archivos, ustedes ya sepan y tengan las herramientas de cómo editarlos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero haber abarcado lo más básico de la instalación de gizmos en Nuke. Hoy, por cierto, si en tu empresa tiene una red compartida, puedes de hecho colocar archivos en la carpeta de tu equipo y compartir gizmos en tu servidor para que todo el equipo trabaje con los mismos gizmos. La verdad que es algo muy interesante. Así que eso ha sido todo por hoy. Espero que si les gustó el tutorial dejen su like, que se suscriban y nos vemos la próxima semana por un nuevo tutorial. Buenas noches.